¿Brujería en la Casa de los Famosos 2024? Lupillo Rivera estaría detrás de los extraños polvos mágicos. Cosas extrañas están pasando en la Casa de los Famosos. ¡Chisme! Lupillo Rivera está detrás de los extraños polvos mágicos que hicieron ganar a la Líder de la Semana en la Casa de los Famosos 2024. Lupillo Rivera, de 52 años de edad, estaría detrás de los extraños polvos mágicos de la Casa de los Famosos 2024. Este fue su nuevo ritual dentro del reality show. Lupillo Rivera una vez más está en boca de todos y ahora ha causado revuelo al confirmar que practica brujería dentro de la Casa de los Famosos 2024. Luego de que a través de las redes sociales se compartiera el momento en el que el cantante le da una especie de polvos mágicos Galán Ayiteras, de 20 años de edad. Esta no es la primera vez que señalan que Lupillo Rivera hace brujería dentro del reality show, anteriormente sus compañeras lo acusaron de realizar rituales. Señalaron que cada mañana recoge una pequeña botella con un líquido raro adentro, como si escondiera algo, incluso, afirmaron que hace rituales de santería. ¿Lupillo Rivera practica brujería en la Casa de los Famosos 2024? Entre nuevos romances y estrategias, Lupillo Rivera sigue dando de que hablar en la Casa de los Famosos 2024 y ahora lo siguen acusando de practicar brujería. Aunque parece absurdo, por medio de las múltiples cámaras del reality show se puede observar como Lupillo Rivera le da una especie de polvos mágicos Galán Ayiteras. Cabe destacar que Galán Ayiteras fue una de las habitantes que culpó al cantante de hacer rituales muy extraños dentro de la casa. Y ahora le ha pedido ayuda para que ganara el título de líder de la semana. En el vídeo compartido en redes sociales se ve al cantante sostener la mano de Alán Ayiteras mientras le da un misterioso líquido, asegurando que ganará la prueba. Entre susurros, Lupillo Rivera le expresa, Con este vas a ganar. Con este vas a ganar. Horas después de este ritual, se dio a conocer que Alán Ayiteras ganó la prueba del líder de la semana y obtuvo inmunidad en la Casa de los Famosos 2024. Al igual que el beneficio de poder salvar a un habitante de la eliminación. Aparte de brujo, acusan a Lupillo Rivera de traidor en la Casa de los Famosos 2024. Lupillo Rivera está en Del Ojo del Huracán en la Casa de los Famosos 2024, pues además de ser señalado de realizar brujería, ahora ha traicionado a su equipo del Cuarto Tierra. El cantante abandonó a sus compañeros de equipo y no dudó en votar por ellos en la gala de nominación. Durante la transmisión del jueves 11 de abril, Lupillo Rivera decidió darle dos puntos a Maripili Rivera y uno más a Clovis Ninau luego de su partida del Cuarto Tierra. Dos puntos a Maripili, un punto a Clovis.